Hola, bienvenidos al Código Caracol. Otro tema económico que se va a discutir mucho este semestre, además de las inversiones forzosas que puso sobre la mesa hoy el gobierno, es el presupuesto del próximo año. Esta mañana la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes designó a los ponentes para la discusión de esa iniciativa que presenta el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Dos de los ponentes designados inicialmente hacen parte de los congresistas que están siendo indagados por la Corte Suprema de Justicia en el marco del caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Son Karen Manrique, representante de las Curules de Paz, y Julián Peinado, del Partido Liberal. Pues horas después de conocida la designación, el representante Peinado decidió declinar, aludiendo que el presupuesto propuesto por el gobierno no responde adecuadamente a las necesidades sociales y económicas del país, pues no se puede respaldar un proyecto que prioriza el gasto administrativo en detrimento de la inversión social. ¿Sí será esa la razón? ¿O querrá mejor mantener un bajo perfil en el marco de las investigaciones de ese gran escándalo y ser el coordinador ponente del presupuesto del otro año no se lo permitiría? El que sería el negocio más grande del año en Colombia pone al presidente Gustavo Petro y uno de sus mayores opositores, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, del mismo lado. Ambos mandatarios deben definir si acceden o no a la oferta que ha hecho la gigante empresa de telecomunicaciones Milicom, que ha ofrecido comprar Movistar Colombia, en donde la nación tiene un 32.5% de participación y adquirir el 50% restante de Tigo UNE, pues recordemos que ellos ya son dueños de la otra mitad. Ambos mandatarios deben decidir si acceden o no a la oferta de Milicom y tramitar las autorizaciones necesarias, lo que creería uno en aras del beneficio de la nación los tendría que llevar a hablar sobre el tema privadamente, pues este negocio no se da si alguno de los dos declina la oferta. Ya el ministro de la STIC, Mauricio Liscano, ha dicho que la SIC debe dar el visto bueno de esta adquisición, pero recordemos que allí está uno de los alfiles más fieles del petrismo, la abogada Cielo Rusinque. FICO y Petro tienen formas muy distintas de ver la economía. Petro prioriza el manejo estatal, mientras que FICO prefiere el manejo por parte del sector privado. ¿Coincidirán entonces en esta oportunidad? Ya veremos. Y la Terna, la Defensoría del Pueblo, dada a conocer por la presidencia la semana pasada, tiene muy molestos a varios sectores del pacto histórico, principalmente a la Colombia humana. Además de resentir que no se le estuviera en cuenta a la hora de conformar la Terna, el hecho de que no se incluyera a nadie de las comunidades afro del Pacífico colombiano les parece una bofetada. Representantes de la región pacífico de sectores sociales que aspiraban a tener un espacio dentro de la Terna consideran que el hecho de haber postulado solo juristas blanco-mestizas es un error garrafal, porque hace perder al gobierno el apoyo de importantes sectores sociales. Hasta aquí el Código Caracol. A ustedes una feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!